Y ya es hora del antojo hoy con Winsarmy, tengo muchas opciones tú, no sé qué pediré, costillas, alitas, bondles, las sin huesos pues, nacho, papas con queso, hamburguesa, mejor pido todo tú, y lo bueno es que sus dos sucursales, Tabasco 2000 y Avenida México, están en servicio tú. Y ya es hora del antojo hoy con Winsarmy y Avenida México, y este es el resumen de la semana, lunes, niños llorando, maestros tratando de aprender a usar webcam, se cae el zoom, me cambiaron el horario de la novela, todo por el mal decidísimo regreso a clase, además nuestro noni de la salvación, nuestra carambola de la verdad, nuestra pitajaya de la salvación, Andrés Manuel Verdugo de los corruptos López Obrador, se dijo a favor de que se haga una consulta popular para decidir si se enjuicia a los expresidentes corruptos, la consulta llevará la pregunta, ¿debe el presidente hacer su chamba? Y entambar a esos diablos o que se sigue haciendo penejos, martes, aprovechando que está a la sana distancia, Lionel Messi anuncia vía FAQ, que ya adiós con el Barcelona, dejando al mundo impactado, Se apuntan un montón de equipos para contratarlos, los Olmeca, el PSG, el América, el Morelia Morado, la chat Miércoles, por primera vez en como titipuchal de meses, Tabasco reporta menos de 100 nuevos contagios del sucio COVID Además, Adán Augusto dice que es porque se están tomando las medidas correctas, óyelo, la verdad es que ya quedan cada vez menos tabasqueños aquí en contagiar, si ya el COVID está aburrido de nosotros, decía, hay igual a la verga, otra pregunta tabasqueña, ya, ¡sáquense a la verga! ¡Ahhh! ¡Jueves! ¿Ustedes sabían quién es el diputado Carlos Mario Ramos? ¡Ja! ¡Nosotros tampoco! ¡Ja! ¡Este diablo! Pues resulta que anunció su salida del partido verde calzado de la misma política de mierda de siempre, por lo que decidió unirse al PRI ¡Uy no! ¡Qué cambio, ¿eh? Fuentes cercanas aseguran que un día antes el susodicho fue visto en Milano tratando de devolver un bancho de playeras verdes y comprando otro similar de polo roja como la de Andradito ¡Mierde! El mundo está de luto, pues fallece la leyenda ¡Ha acaecido el monarca de la jungla! ¡Nos deja un gran actor! ¡Un símbolo de su raza! ¡Ídolo de multitudes! ¡Perdió la batalla contra el cáncer! ¡El loco Valdez! ¡Ay Dios, mi padre! Pensaban que hablaba de Black Panther, pues sí, también se murió ¡Eh, eh, eh, no! ¡Me estoy riendo de los nervios porque me da mucha tristeza! ¡Fue un gran ejemplo para mí! ¡Expresó Tito Filigrana a la vez que gritó ¡Jonuta por siempre! ¡Samaná! ¡Tabasco se prepara para entrar al semáforo naranja! Según el anuncio de Adán Augusto Que ya no se acuerda cómo era la vida antes del COVID Los tabaqueños se dicen listos para saltarse todas las reglas Y regresar las cosas a la normalidad Es decir, valiéndole verga todo ¡Y domingo! ¡Hasta redondo se le pusieron los ojos a los chinos! Cuando un niño salió volando al quedarse enganchado en su cometa en Taiwán ¡Ahí lo veía danzando en el aire! ¡Pobrecito! Parecía un muñeco ¡Pero será cierto! Esta onda no parece real, parece choquito ¡Si resulta ser falso el video! ¡Pues ya me merezco un TMP! ¡Soy su amigo de cine, pero me choco! ¡Allá nos vemos! ¡Ya es hora del antojo hoy con Wins Army! ¡Tengo muchas opciones, tú! No sé qué pediré Costilla, alita, bondle Las sin huesos, pues Nacho, papas con queso, hamburguesa ¡Mejor pido todo, tú! Y lo bueno es que sus dos sucursales Trabajo 2000 y Avenida México ¡Están en servicio, tú! ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!